Música Abundo de saltar Música Aguante de nomás Hasta incluso poquetar Es como un infierno Infierno Hoy no puedo crecer más Distinto es rechinar Es como un lamento Abundo de saltar En tu hogar Abundo de saltar En tu hogar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!